Música ¡Gracias! ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Se saca al verano! ¡Ay, poderoso! ¡Vamos allá! ¡A la patamazo que me quema! ¡Soy perdiendo en el juego en esta noche! ¡Josco, Mersol! ¡Esca más allá! ¡Josco, todavía tiene el juego! ¡No, no, no! ¡A la patamazo que me quema! ¡Soy perdiendo en el juego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias tú! ¡Gracias! No te mates que todavía hay oportunidad ¡Gracias! No te mates que todavía si tu vida está en esta noche pa' que Dios te restaure Te cuide con los amanecitas Los amanecitas dicen, muchachos yo se mi que se va a caer la Biblia dice que cuando Pablo llegó, la isla de Malta encendiendo fuego una víbora le peció y dicen que los naturales estaban esperando que se hinchase o que se muriera de repente ahora le va la mano al que está y dile están esperando que te muera ¡Hagámelo si te atreven! ¡Hagámelo si te atreven esta noche! ¡Pisame lo que hizo todo! ¡Hagámelo si te atreven! El propio de los críticos Está aguantado, está señalado